Enseñame con menos Dejarme brillar La luz de Jesús Que brilla en tu boca No la puedes esconder No te puedes caer Enseñame con menos La luz de Jesús En el mundo hay más En 40% de la población Que no la escuchan de Jesús Esto presenta su foto con En la mayoría de los remotes En la mayoría de los remotes No la haré su voz de su historia La mayoría de ti De voz de su historia porque te refuerzo En la mayoría de los remotes En la mayoría de los remotes En la mayoría de los remotes En el mundo hay más En la mayoría de los remotes 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 Los remotes En la mayoría de 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 los remotes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!